no sabía exactamente que me usaba porque en cada vídeo que me daba era un vídeo de gana fácil con aquis personaje entonces eso es la polla ya con eso sí bueno estamos encantados aquí tenemos a chaparrito contra vale bueno tenemos un poco bastante interesante y bueno tenemos aquí 45% ya en la stock de pikachu el macho que está bastante curioso primera vez creo alguien que toma a pikachu de forma no irónica con las intenciones de jugar bastante bien y pues a ver qué tal porque la verdad no sé si viste el bracket de apateos no está para nada chiquito no está para nada chiquito vemos como hannon se cobra la primera stock con ese thunder mira este macho en teoría debería ser un poquito complicado para pikachu por la frame data que tiene mitra y sobre todo la espada excelente y bueno pues si vemos los combos a ver porque cuando pikachu la agarra le mete facilito unos 60% pero el chiste es que se deja agarrar porque esta mitra es bastante veloz y bueno mira chaparrito toda la calma y después de ver a javi jugar como que le dio poderes y vemos aquí que lo estoy usando bastante bien el combo que llega aquí con 43% y de una saca a pyra ya anteriormente jugaron estos dos no me acuerdo si fue winner's finals o cual juego fue pero pero jannon ya se salió ese truco es el B neutral en la orilla es muy peligroso y muy difícil pero excelente aparte a chaparrito me ponía ahí o sea sacando para ir a super early o sea fue lo que me sorprendió como que quiera acabar con esto que incluso con pikachu el 30 por ciento y por eso se nos va definitivamente por cierto que viene el uso sano y tiene mucho trabajo que hacer si se quiere llevar esto sí porque chaparrito está jugando muy bien prácticamente estaba viendo su historial en las partidas y es win tras win tras win tras win estaba es muy creando prácticamente este de este mini torneito de los pequeñines como el mismo le dijo pero no es nada porque vela la que tiene porque tenemos nada más y nada menos que ganó es un top de chihuahua entonces de hecho me sorprende mucho el hecho de que haya caído en un series no estoy seguro de que no eliminó pero nos va a brindar instagram finals como ventaja muy buena paciencia aparte dejaron para castigar el segundo neutral llero por cierto y pues bastante bien vemos que ya estamos en la última stop ya 89% aquí ya saca a pyra para acabar el trabajo parece que lo va a sacar para presionar no como le hace que ahí el pequeño mixtario lo que le siria será que definitivamente va a acabar con esta muy buena vamos uno cero favorito winners a continuación sí bueno no no tiene contra pero creo que usted ya no tiene de contrafica aquí en qué rol pero ni de chiste va a sacarlo contra quién sabe quién sabe quizás sea su arma secreta no en caso de de ir muy mal pero no concentrado en el bueno muy concentrado con ganas de ganar y de ponerse un hombre en alto eso me pone contento tenemos el nombre de chaparrito en el stream en lugar de la paz yo soy chaparrito todos somos chaparrito tremendo vamos a ver aquí pues la verdad que ya no vamos a ver el punto que hace el punto que yo sé que tiene bastante más skill y parece que sí parece que sí le leíste la mente es cierto efectivamente si es comenzamos un poquito con tus mentes con eso pero chaparrito ni se inmuta y intenta extender su combo pero de momento a nos está viendo bastante fuerte está viendo bastante fuerte y me gustan mucho los combos que le está haciendo de buen daño que le mete y mira no ya lo tiene 77 que hay toque también lo chido de 15 euros que tiene que el conference pero la experiencia de chaparrito todos los tutoriales que te está haciendo se está acordando de todos los que grabó en toda su vida para sacar esta partida y mira cómo y de hecho lo meto ya 115 por ciento está a un combo de pues de perecer cuando viene en el hecho como la vez creado con los frente que está intentando no consigue nada pero esto se adapta muy bien intenta meter este es más para llevárselo pero te trago un pan de sasmo te traga el pan de sasmo pero muy bueno ya lo tienen 140 está aguantando bastante chaparrito quiere acabar con este stop quizás no puede verlo el otro bastante bueno reconocido en la plataforma efectivamente muy buen counter pick de parte de jaron con las intenciones dejaron y parece que no quiere cambiar a mí trae o que ya cambió para esta paira y veamos si logras que el stock quiere saber tal hoy yo y eso puede haber sido un cero muy bonito de ver pero se va a comer ese ford más y las cosas se niveles vale saca a mitra para poder conseguir este porcentaje en este personaje tan grande nunca supongo que sería fácil por mitra pero ya no no se deja ok llega el grab que parece que no consigue capitalizar incluso el querido del java y se consigue escabullir con ese rol pero no conseguen muchísimo daño de hecho decide sacar directamente a mitra para jugar prácticamente con el daño empezado pero con el aguante de un mario vamos a ver porque se viene el pecho y se rompe esto no pero el intento estuvo ahí bastante bueno pedito que ya está 97 muy buena jugada de parte de esa vía y estuvo un poquito sos quizás en un esperado que se fuera en la dirección opuesta pero nadie se espera que hagas dos seguidos sacándose la pedida de la manga que hemos sacado con puntos con problemitas ahora sí ella ya a ver a mitra con estos corsetajes da un poquito de miedo no si no no está intentando adaptarse a las opciones de chaparrito está intentando cambiar mixear un poquito sus line traps excelente panza como vimos hace un momento con la espiadora de que tiene la escopeta la canceló intentó castigar el salto como chaparrito ya había salido de esa estación saltando pero no sucedió nada uy la rodura de la panza librándose de mucho daño es bastante daño o sea pero ya es prácticamente el segundo set y ya si gana otro chaparrito se lleva el torneo entonces cuidadito con jano que se le está yendo el tren amigo cuidadito el neutral y te llega y conecta bastante bien más rango de lo que jano no esperaba y cuidado con eso se viene un punish otra vez otra vez bastante bien el chaparrito va a ir reconociendo que tiene muy pocas opciones para purificar el neutral y que pues batalla mucho para moverse no vamos a ver aquí el porcentaje bastante alto los para arriba y lugar de para afuera pero el lópez muy buen jobla ahí es un 36 poquito el helicóptero 170 lo aguantó muy gordo no se va a ir todavía pero otro combo esos definitivamente va a acabar increíble 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 chaparrito sacando el segundo juego muy tranquilo lo vemos muy confiado hasta eso ya no intenté pensar qué hacer al respecto tú que los viste más como los estás viendo de hecho estoy viendo el juego mucho más a favor de chaparrito de lo que jugaron anteriormente si se veía un tiro mucho más parejo antes chaparrito parece que ya se adaptó por completo ya sabe las jugadas de jano no se está dejando intimidar por nada ni siquiera con que hay que run que no estoy seguro si jano sacó a que run en la partida pasada con él porque llegué poquito tarde la verdad pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver decide quedarse con pay de mitra y mientras tanto jano está por un picacho y un contacto del escenario vamos a ver si le si le favorece cuando hacen perfecto se siente indestructible es muy buen grab lo saca para arriba y le consigue meter bastante muy buen daño a pesar de ser pikachu y cuidado que pikachu te toca y te destruye muy buen daño me parece que es 21 o 22 por ciento de un cd cuidado y la velocidad de mitra para evitar el thunderjot no está dejando que hanon entre de ninguna manera cuidado con ese force más cuidado que compadre cualquier cosita ya empieza a matar y sobre todo a pikachu que es super light aunque ya lo tiene bastante alto a mí el neutral vi que quería caer una vez más y vemos el momento acá no con problemas para culminar con comentar de momento el daño que ha conseguido tan ahora ha sido de puros tres soy muy buen error justo a tiempo pero con el robot casi se lo lleva tiene que tener más cuidado y con uno pero con un banger cualquier cosita puede llevárselo está jugando muy bien ahorita chaparrito y para ojano se lleva al stop con ese pera y saliendo hasta la orilla del oculario para poder conectar ese pera y pues bueno aquí el punto y el muy óptimo vamos con un poco de pikachu ok se le salen las manos excelente text chase no amigos le salieron 40 manos excelente combo cuidadito que lo quería sacar para afuera quería terminar el combo con dos stocks de ventaja un juego completamente diferente a los anteriores veamos si le hace el primer frío ya está despertando janito ya nos está mostrando sus verdaderos colores se come un up smash y todavía no acaba con su primer stop chaparrito tenemos muchísimos problemas para con un pikachu en este porcentaje tan alto que cuidado chaparrito guarda su salto exactamente se le escapa de las manos a canon y pierde su primer stop pero aún así fue una muy buena interacción chaparrito tembló sí porque ahí pensaba que iba a salir para afuera meterle un spike aprovechando el side b pero decidió quedarse dentro del escenario vemos el chaparrito ya un poquito más asustado que antes no está jugando de la misma manera y cuidadito que sale para afuera se cometió un punish bastante bueno de Paira y cuidadito que llega al grab podría ser algo grande 45% y ya está porcentaje intenta leerle hay un nerdo un aterrizaje ahí por sus ojos cuidado porque Paira es perfectamente capaz de hacer el combo perfectísimamente capaz ahí le quería meter un smash y probablemente hubiera dejado una posición muy real a este plano eh cuidadito con chaparrito que con ese con ese código que bastante bueno eh amigo ya me está dando miedo eh ya me empezó a dar miedo Paira le empieza a cargar el ultralbíedas el backer se lo cubre con el escudo de la espada es gigantesca amigo con problemas para finiquitar la última stock entre más tarde más oportunidad le va al chaparrito de hacer el comeback y terminar de una vez por todos y tenemos max rage aquí cuidadito que tiene todo el mundo vemos a cano con muchos que quiero tracar con esto que al final se come un trap se come un astil si vemos a chaparrito de astex amigo tremendo el golpe te metí pero chaparrito hazme un tutorial de esa barbaridad carnal pero 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 acaba con este juego Hanon se lleva una victoria ay estuvo curioso eh hay un pequeño poco de chaparrito pero Hanon le dijo a ver espérate si a ver con permiso vale bueno este a mi parecer quien ganó más momentum aquí fue chaparrito porque estuvo acá bueno una casi nada pero se vio muy intensa la intención del comeback veamos si Hanon consigue relajarse consigue calmarse porque tembló él también tembló sí 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 pero pero a ver chance el punto de repito escenario le viene bien porque después pues aire invitará no o sea las plataformas le vienen súper bien y recordatorio que en northern cave es parte de nuestra punta se fueron a un escenario raro y se fueron a northern cave pero bueno no sé chicas 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 no está en el run set de ese mapa ah no te pures bro que sí bien asustado pero puede ser O sea, no lo hagas. Corre perfecto todo, ¿no? Sí. Paro, 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 paro. Nos vamos a final, vale. Ok, ok. Ya más tranquilo, ¿no? Ya más tranquilo. No, 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 no. Cuál tranquilidad. Esto va a ser muy intenso. Oírle a Paradev3 en Final Desperse va a ser un trabajo muy difícil para... Sí, y los combos también van a ser difíciles para los dos. Pues sin plataformas no van a poder extenderlos lo mucho que quisieran. Pero la situación de Jogul va a estar muy a favor de Jogul. A ver, empezamos con el nerf de Partys Pikachu. Con estos combos, man. No necesita plataformas tremendífero. El Kano metiendo el combo. Y pues vemos al Chagulito con problemas, ¿no? Tiene para entrar, le mete en el perj. Le mete ahí el volto. Porque me destruye el kill bastante jugando. Bastante. El Kano ya despertó, ¿no? Ya dijo, ya le entería a este mono, ¿no? Ya se parece un poco más a los matches que vimos en anterioridad. Se va a quedar junto para jugar el escenario. Vamos a ir para meter, para construir este daño. Este Pikachu tan escurrizo. Que excelente Down Smash para extender el combo y el daño. Sí, para ir a Mitra. Perdón, con muchos problemas para volver. Muy buena guerra de Partys Hano. Vamos a ir con Mitra. Intenta entorpecer el camino de Chagulito con los Thunderjugs. Pero él encuentra su camino y regresa a situación. O sea, veamos quién piensa de las clave. O sea, ya los ven. Cuando ves un Pikachu en 36, cambias a Mitra, man. Y empiezas a rezar con el Smash cargado en la orilla. Porque creo que sí va a conectar y va a matar. Bueno, también está para el mejor recovery. Cuidado con los intentos en campeo, ¿eh? Cuidado, queda bastante bueno. Pero ese Dash Attack, muy bueno. Sólido. Dash Attack, ahí de la nada. Que acaba con aquí. Este Chaparro, como si no se consigue recuperarse. Este stop perdida que nada más 36% de su stock. Y, guau, qué bueno ese Chaparrito, ¿eh? Ahí esquivándolo, ahí. Con la sabiduría de locas. Uy, pero, pero, pero. Con las habilidades. Y reconocer que Hano se está dando muy bien. Le estaba metiendo muy buenos combos. Y está entrando perfectamente contra un personaje como no es Mitra, ¿eh? Sí. De momento tienes toda la razón. Hano con su adaptabilidad. Se nota, ¿eh? Se nota. Los dos primeros juegos parece que le pasó el control a otra persona. Cuanto muy bien con los Optics, con sus combos. Su combo game es completamente diferente al que hizo en los primeros 50. Se fue ahí animándose a tirar un down B bastante, bastante correcto. Vamos a esperar. ¿Qué Chaparrito se acaba con esto? Ya la tiene 97. Pero parece que quiere seguir con Mitra, ¿eh? No, no. No la suelta, no la suelta. Sí, parece que Pyra se está metiendo en muchos problemas para jugarle Pikachu en este escenario. Así que quiere confiarlo con Tomás y Mitra. Tenemos a Pyra, ¿eh? Vale, tenemos a Pyra aquí. No, me dice. Se va a comer ese pecho. Tal y como lo dije, Pyra. Tenemos que vermos para meter al Pikachu aquí. Veamos, se puede hacer el combo. Y es la misma situación del juego pasado. La misma situación. Tres stops en Pikachu. Amigos, ahí se zafó de milagrito, ¿eh? Cuidadito con Pikachu. Excelente. Ok, ok, ok. Chabarrito despertó. Ay, cuidado ahí con los beneficios, ¿eh? Cuidado, cuidado que... Sí, porque... Si consigue Chabarrito acabar con esta stock y se queda con un poquito de rage, eh... Pikachu se ve como un poquito de Rage. O sea, Hanukovaco también bastante bien. Vemos el combo que sigue igual. Bastante... Buen reconocimiento ahí. El Grappi que ahí entra. Pero, amigo, Hanukovaco más rápido de lo que pensaba. Lo suelta para por el escenario. Uh, bastante buen mixo, pero se queda sin salto. Y hace un loki muy a la izquierda. Y vamos dos, dos, compañeros. Ok. ¿Cómo fue? Se ve reset, ¿no? Se ve reset, se ve reset. ¿Pasó? Se acaba de tener confesión al respecto, ¿eh? Se ve un poquito... No sé, parece que no es todo su propio. Parece que Chaparrito no estaba de rato con personal. Nada más tuviste un tope. Vale. Vale, vamos a ver. Ya se siente completamente confiado, Hanukovaco. Lo que queda de una y lo puso a Chaparrito. Pensando, vamos a seguirlo. Compañero, y vamos a darle. Esto es Moon Series Round Final. Dos a dos. Seguirá un reset. ¡Oh, fuck! El mismo mapa. Es interesante. Kronetback, Kronetback. Dijo Chaparrito que aquí te voy a ganar, compañero. Vamos a ver aquí el inicio de la partida de Chaparrito. Avanzando poquito, poquito. Ahí voy por ti, ahí voy por ti. Un pequeño rato. Y pues ahora, cuidándose un poco más de los combos de... de Pikachu, ¿no? Ya está buscando esquivar el lato. Buscando esquivar los gers. Y bueno, el combo está bastante bueno por parte de Mitra, pero no es lo suficiente como para que sea lo significativo. Muy buen combo. Hay muchos punish. Claro, muy feliciosos movimientos. Por el sentido de parte de Hanon, Chaparrito se está comiendo todo ese daño. Tiene que hacer algo diferente. Ya tiene que cambiar de estrategia. Muy buena paciencia. Aparte de Hanon, no va a haber T-Shift, pero se le dio de algo posible. Amigo, 400. Va, que ya le metió. Ya está más estaleado que KK. Entonces, amigo, cuidadito. Chaparrito te lo agarran y lo saco. Y ya no meten muchísimo daño. Pero bueno, Chaparrito es un daño. Es clara, pero de un Sybip empareja la partida. Ok, eso no me lo esperaba. Exactamente. Son como 22% de daños y Sybip conecta character. Así que... Vaya. Bastante bien, bastante bien. Yo creo que Akmy, lo más acertado sería KK. Hanon que va con Stokke antes de que cambien a Mitra. Porque si no, se lo va a llevar la Burger, compañero. Como te vengo diciendo, saca la Mitra y bueno, estoy zoneando a Pyra para zonear el centro del escenario. Pero no lo consigue, amigo. Cuidadito con Chaparrito que lo agarran y lo sacan fuera del escenario. Parece que quiere golpear. No, 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 con los... Con los... Pero el video de Pikachu lo queda saca. Y ya hay un daño. A hacer suficiente, pero otro opero probablemente no lo resista. Tiene que tener cuidado. Porque también tenemos a Upbeat fuera del escudo y ahora Chaparrito con la ventaja. Vale, este podría ser el fin de Hanon. Este podría ser el fin del torneo. Vamos con Chaparrito que tiene la ventaja, pero no. Se empareja inmediatamente con ese dash attack de Hanon. Vamos a ver si conseguimos uno de esos combos que hace con Pikachu de 60%, que lo está haciendo bastante bien. Pero de momento está comiendo estos pequeños espadas, estos pequeños trades bastante buenos de Chaparrito, amigo. O sea, tiene que entrar ahí y hacer el combo supremo que está haciendo con esa confianza. De momento, parece que está perdiéndolo, ¿eh? Sí, Chaparrito ya está teniendo muy buenas reacciones, muy buen spacing, sobre todo la misma paciencia. O sea, no va a funcionar. Y Hanon intenta entrar con un combo de nerf, pero de alguna forma de Chaparrito se escapa de eso. Trabajaron con un poquito de miedo de entrar, con un poquito de miedo de capitalizar, de convertir esos combos. Pero ya tenemos a Mitra. Bueno, y cuidadito con el ultrami que empieza con el nudo, que consigue el grab. Cuidadito que tenemos a Opti, tenemos a Ned, que tenemos a drag down Ned, que tenemos a una down bastante buena, que culmina en un 42% bastante bueno, ¿no? Para Pikachu. Amigo, de hecho, sin él y Chaparrito no tiene ningún deparro en salir corriendo a la red. ¿Qué es la Jackson en la que se encuentra Pikachu? No le tiene miedo a la rata eléctrica que quiere entrar con él. Y cuidadito que está bastante buena esta presión. Cuidado con la presión con los downpatches. Se sintió y pues Pikachu está mirando bastante fuerte, no es cualquier cosita. De hecho, de un smash en la oriña, se lo vendría llevando, que lo va a sacar para fuera del escenario. Cuidadito como Chaparrito que se está metiendo en muchos problemas aquí. Una vez más, Patiaron, se está investigando el intento de Punish de parte de Chupersport. Las agresiones de Hanon, downpatches más que suficiente y ahora Hanon con la ventaja se viene el reset, se viene el reset. Se viene el reset, nunca sabes a dónde te manda ese downpatch y lo hizo bastante bien. Hanon reconociendo que estaba en la oportunidad perfecta para meter ese downpatch y acabar con su stock. Y tenemos aquí a Chaparrito intentando buscar la stock con ese downpatches, pero no consigue conectar. Tapándose el escudo, usando su escudo y con todo. Cuidado, cuidado. Uy, amigos, si hubiera conectado eso, me retiro. A ver, bastante buenos combos se está metiendo aquí para conseguir un poquito más de daño. Y vemos a Chaparrito con bastantes intenciones de acabar con su stock, pero no se deja. Hanon está jugando bastante bien. Ay, no. Le andaba a ver que está. ¿Qué pasa, mate? Pero hoy fui cansado ya. Estaba muy cansada, pero vamos a intentar pasar. Vamos a ver aquí. Thunder para mantener a Chaparrito raya. Cuidado, no conecto de alguna manera. No conecto, pero amigo, 89% vemos a Kill. ¡Oh! Chaparrito se nos fue, consiguen reset, bro. Bueno, bueno, es una forma, es una manera. Pero este no es el final, no es el final, todavía faltan otros sets, hay que ver quién se lleva al torneo. Si Chaparrito remonta a esto, tiene curiosidad. Me daba un shark y se va a matar. ¿Qué opinas de eso, Mateo? ¡Uy! Te lo estabas muriendo. Alguien traiga alguna coca a este hombre. Amigos, ya hemos quedado aquí, amigos, pero queremos dar oportunidades al torneo, pero este dice, pues tiene pinta de que se va a matar. Es bastante interesante, Chaparrito. ¿Qué? 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 Esto ya parece torneo, ahora sí, ya vamos a ver excelente parry, amigo, doble parry y estamos en poco en el estéreo, me agüitas, ¿acuérdate? Porque a Donkey Kong le van a entrar todos los combos de Mickey Mouse. Tiene mucha razón, 400 combos se va a comer aquí, Chaparrito, cuidadito. Muy buen space de parte de Daniel, no le voy a hacer nada, pero ese downer. Ok, la opción, cuidado, cuidado, tenemos un 0 to death, tenemos el clip to death, tenemos clip, nadie haga clip de desfajar, bastante bonito de ahí. ¿Qué es el space in? Le quería meter el combo de Chaparrito, pero ¿cómo se dejaba agarrar a la hija? Ah, huevo, ya hizo daño, ya se puede desfajar. Otras dos veces, ya le pegó, bastante bien, pero el up entra bastante bien. Y bueno, hay que recordar también que, pues Donkey te pega tres veces y ya te moriste, entonces hay que tenerle un poco de pega al pick de Chaparrito que no está tan ciego del todo el pick, ¿no? Vamos a ver aquí. Cuidado, cuidado. Tiene un desfajar muy pesado, Donkey controla una recovery muy lineal. Cuidado, porque está intentando ya los 0, te da un vía a Oxnard, te da un vía a Oxnard, es verdad, reverseando desde aquí Chaparrito, intentando volver al escenario, tenemos un pick hecho que está cubriendo muy bien el filo e incluso lo está sacando para afuera, otra vez con esos backers. Vamos a ver el recovery lineal, que se lo estaba comiendo. Chaparrito, ese downer, vamos a ver, que le perdió acabar con este stock que parece que le quedó un pico no fue el mejor plan, pero vamos a ver, igual yo tengo beta. Cuidado con Chaparrito, está jugando demasiado agresivo y Hanon nos está castigando mucho por eso, excelente upper, no me esperaba que eso fuera atravesar el Thunderjord hasta el cuerpo de Pikachu para acabar con su primera stock, veamos si hay comeback o si Hanon revierte esa situación y le mete otro downer. Ok, tenemos aquí a Chaparrito, voy a volver a escenarios 69 por 62. ¡Tiene un downer! ¡Estás container! ¡No, Chaparrito, te van a hacer un clip, hermano, te van a hacer un clip. Mira a Mateo en la pantalla. Allá. ¿Qué? Estaba a mí mismo. ¡Ah! Sí, soy, sí, soy. ¿Llamero? ¿Llamero algún día? ¿Llamero o llamero de Tentu? ¿Eh? ¿Llamero de Llamerito o Llamero de Tentu? ¿Llamero de Llamerito? ¡No! ¡Llamero! ¡Ojo! 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 ¿Cuándo va? ¡Pon perfecto! Chaparrito está sacando a reposición todos sus videos de gana fácil con. Gana fácil con. Amigo, le está haciendo el tutorial ahí en directo y le está sacando todo el rooster, el rooster. Vamos a ver. Oye, este macho está muy difícil para Shiki. Shiki no solo va a batallar para matar, va a batallar para llegarle a Pikachu. ¿En serio? Sí. Las cualidades de Pikachu, O sea, de repente se hace tortillas, es muy rápido. Y Shiki necesita meter todos esos combos para tener una probabilidad de matar, ¿no? Vale, pues de momento un poquito mejor, ya me tengo un poquito más daño. Y ese es el plan de que Amparito no sea ganarle con combos ni entrándole, sino ganándole con agilidad, no hay velocidad. Aquí el grabar que quería entrar y Hano haciendo el amigo de Hano Machea muy rápido. Cuidadito con esa rapidez que tenemos aquí que Shiki metiendo los jabs bastante even en la partida aunque tenga ahí un poquito de detenida. Haja, usando el side B para protegerse por completo de long B. Cuidadito, vemos si Chaparrito... Podría venir un up smash, ¿no? Podría venir up smash. Creo que Chaparrito ya vio y ha reconocido esa oportunidad de ese cero pero sí que quizás la próxima vez cuando me muero. Desconozco la skill de Chaparrito con Shiki, pero sí, probablemente un up smash puede matar bastante a Erly, pero de momento pues se come ese feria y acaban de irse con bastante Erly, A ver, ¿no? Se ve en el 6 discursivo y tal. Lo hace, pero le quería hacer ahí la trampilla, pero no fue así. Claro, esos jabs que hacen bastante buen daño y vemos que está teniendo un máximo para acabar con este top y de momento Hano que quiere entrarle, que quiere meterle daño para hacer que este top cuente muchísimo más de lo que está valiendo ahora que, amigo, una vez más los jabs se están metiendo mucho daño se hacen jabs. Va a meter muchísimo... O sea, no, aunque sea Shikul va a matar dentro de media hora, ¿no? A no ser que le mete un muy buen smash, También eso es... hay que reconocerlo. Uy, se le escapa, ¿eh? Se le escapa. Como está Chaparro, Pikachu, bro. Esas fotos fue muy buenos para Hano, sigue recuperando. Sigue ganando, está Hano. Ok, ok, ok. Y esto es un pareja. Buen tinta a Opel, bastante bueno reconocido por parte de Chaparrito. Parece que despertó. Miren cómo se mueve, el movement de Chaparrito aumentó en 300 kilómetros por hora. Vamos a ver, aquí Pikachu. con el par, igual, pero igual, amigos. Hano nos pongo machia, pero machia en cortísimo, ¿eh? Hay como Chaps, entonces, a para abajo en el escenario, le quería meter ahí las Lidl's, y está buscando empatar este partido, por lo menos en porcentaje. Vamos a ver aquí el pet que quiere entrar. Estrés, Estrés, están acumulando mucho daño, de poquito un poquito. Hano, ya está teniendo un poquito más de cuidado, ¿eh? Un poquito más de cuidado, Hano, ya como que se dio cuenta de que es un poquito el peligro, ¿no? Si hay peligro cuando juegas contra este Sheet. Chaparrito finalmente adaptándose al pobre que tiene Hano, siempre aterrizando en el patacón para evitar la bombita. Pues sí. Lo castiga, comienza a cambiarlo, Upsmatch no va a llegar a tiempo. Parece que la bombita fue la razón principal, hasta parece que por la que agarró a Sheet, que le está funcionando muy bien cuando lo saca para afuera del escenario, pues conseguir un poquito más de porcentaje con las Lidl's es bastante adecuado. Vemos ahí el Downer para conectar a Pikachu que se come y el H-Attack ese de Chaparrito. Vamos a ver si consigo ver el escenario. ¡Uy! El Smash que Hano estaba esperado por meter que le acaba metiendo una pil y ya saliendo hasta el quinto pino me acompañó Hano para acabar con este stop. Me agarré, veamos como pinequita Hano la stop. De ninguna manera porque esos negros se van a interponer en su camino espiriendo a H-Attack con un Smash. Ese Down Smash era bastante buena idea, pero pues Hano lo reconoció y decidió hacer su Smash que tiene. Muchísimas más. ¡Es que bueno! Chips haciendo un spike que hay que la nada bastante bueno eso. Y ahí venía, ahí venía, en el tutorial. Así con Sheik. Nada más con Sheik haciendo spikes insanos. Vamos a ver que ya está even el juego. Vamos a ver si consigo ganarle este partida con Sheik. Tal vez sea la respuesta que estaba buscando a sus plegarias. Vemos estas teams bastante buenas de meter un Smash incluso. Cuidado que Hano está cayendo en las trampas. Las trampas de nuestro compañero Chaparrito. Muchos problemas para volver. Cuidado con eso. pero que pudo haber sido fatal. Pudo haber sido un... ¡Chaparrito con el Smash! Chaparrito para spikear a Pikachu. Nada más y nada menos que Pikachu. Muy buena. Con Sheik. Con Sheik. O sea, hacer spikes con Sheik es difícil. Ya hizo dos. Bastante bien empujado por parte del game. oye, ¿vale? Es que... es que... ¿El tutorial? ¿El tutorial? ¿El tutorial? ¿El tutorial? ¿El tutorial? ¿El tutorial? No, en serio que Chaparrito es un probador bastante bueno, bastante cumuleto. O sea... Les digo, en serio, para nada estaba fácil la pool aquí del foro para nada. Había gente muy pro y Chaparrito llegó a estar aquí por una razón y solo por un... Empezamos a Final Destination y este es el combate de Hanon. El Chaparrito va a seguir con Sheik. Chik, pero hicieron los probantes. No, no, no. Empieza el combate en Final Destination. Ok, vamos a ver porque sabemos que Hanon sabe meterse como es bien locos y pues... Sheik siendo un Fast Fighter pues la mayoría de ellos me imagino que va a caer. Ok, ya estamos viendo por entre 10.000 de un solito compito. Pero entra con... Entra con... Me haría bastante buen daño. Muy agradecido al Chaparrito. Ahora sí. El Chaparrito ahora es el que comienza a tener un poco de daño pero se le escapa de las manos. Ok, los Japs para interferir con las infecciones de Hanon. Y el timeado de parte de Hanon es esquivando la bomba. Démonos cuenta, ya no hay plataformas para esquivar la bomba así que el timing es... tiene que ser preciso. Y muy preciso pero vemos que está siendo para... prácticamente la respuesta que está buscando el Chaparrito para pelear contra este Pikachu que de la nada le empezó a dar problemas ¿no? Vimos que la pasada quedamos de 2-5 ¿no? Entonces pues está... está dándole muchos problemas pero parece que Sheep está jugándolo bastante bien. 2-5. ¿2-5? No, no. 2-5. 2-3. Tenemos música de Sonic Riders Simano Me equivoco. Simano Me equivoco. Simano... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué buena recovery de parte de Hanon! Usando ahí el Sign Me para meterle el Bonesy Fish que conecta y acaba con su stock bastante early para hacer un Sheep bastante early le puso me traigo las medidas hace un poquito reverseada vamos a ver si se pasa ya al escenario le quería meter el Sheep a la de... Chaparrito no hace tech pero puede volver ¡Oh! En el spot de parte de Hanon muy contundente muy fuerte recordándole a Chaparrito que no tiene que dormirse en ningún segundo porque Hanon es uno de los más fuertes de tiempo en serio y vemos aquí el combo que llega Chaparrito me ha tenido bastante bien el Downer una herramienta que lo estoy usando muchísimo como combo extender y como finisher utilizándolo también para pagar todos amigos entonces vamos a ver que ya está bastante bien en el porcentaje el Sheep buscando el Bonesy Fish el Oti también que quería conectar los Trails le estaban beneficiando muchísimo Chaparrito Hanon de pura suerte casi se salvó de su situación intentó reveser un poco pero de momento hasta ahí estaba Trade for Trade y ahí quería meter el Smash para beneficiar el Stock ese parry que viene muy bien aquí que tenemos el Textionings que policía excelente con un jab vamos a ver si acaba con esto que ya tiene las líneas calcadas el Confirmes bueno muy chavarrito demostrando que la skill está presente y Kano por otra parte con problemas porque si se le viene para arriba este Sheep no habrá nada que lo pare eso pudo haber sido muy bueno pero tiró un Formnup que hubiera propiedad un Noxmash quizás se lo hubiera llevado entonces no si se lo hubiera llevado entonces no si se lo hubiera llevado entonces no si se lo hubiera llevado y cuidadito que había hecho Sput Dodge pero bueno se pudo escapar ahí rapidito la sigas con un Dash Attack es más rápido posible se le escapa esta vez no amigo es que lo que pasa es que Sheep es muy rápido para poder punishearlo y es lo que estaba lo que estaba haciendo Hanon punishear los errores que hacía Chaparrito pero con Sheep se puede perdonar unos cuantos errores que con ellos por ahí ahí deciden esta vez no ir para afuera pero sacaron con problemas para conseguir más esta stop no pero notese notese la adaptación de Chaparrito y ya se sabe las opciones de Castro y eso de que siempre tiene un Bunker ahora otro y Chaparrito también sabe adaptarse bastante bien jugado lo está haciendo bastante bien ese Gran para un desagir para arriba y acaba con el stop ok ok de acuerdo la tía ya le mató un poquito sos un poquito sos pero wow no sabía que mataba el otro de Sheep le mató un poquito de Fono vemos aquí ya que está en 83 y le quería meter el combo pero no está conectando ahí las nidas buscando jugar un poquito pasivo un poquito seguro vamos a ver porque Hanukle tiene el Gran con todas las ganas del planeta quiere pegarle quiere hacerle muchísimo daño como podemos ver aquí estaba rabiosa esta rata eléctrica que le quería acabar les toca ahí eh cuidadito vamos a Chaparrito calgando el Smash pero no conecta está aquí bien no creas que es junto en medio de parte hay un poquito pero si se descuida en cualquier momento como es Oiro piedra está en loquito eh cuidadito con el con el increíble amigo Hanukle tiene todas las las decks listas eh Chaparrito también está listo para acabar esto probablemente esté buscando el Bonce Fish se le escapa por poquito muy buen erdo no amigo desafortunadamente el segundo Bonce Fish tampoco va a conectar pero ya Chaparrito en una situación muy peligrosa un poquito desesperada a la desesperada tirando el Bonce Fish pero bueno parece que ya se acabó un poquito buscando el Confirm de las needles a Bonce Fish es bastante difícil entonces tiene que poner mucho de su parte Chaparrito se quiere conectar esto también está muy bien eso va a ser suficiente para acabar sí 2-1 perdón se supo reacostumbrar a las opciones que estaba a Chaparrito le metió muchísima presión en la orilla en ese último momento Chaparrito no encontraba qué hacer no encontraba cómo regresar al centro del stage Hanonelé el salto y finalmente acaba con la segunda vamos a ver 2-1 2-1 2-1 vamos vale vemos un grito de guerra de Chaparrito y ya está por comenzar este posible último juego del torneo vemos aquí que escogieron Small Ballot sin música porque dicen no amigo yo no quiero jugar probablemente sea la canción de Gamer probablemente sea la de Gamer probablemente sea la de Pikmi que no alcanzo a escuchar si hay algo pero pues pero bueno bastante bien vamos a ver los combos que siguen siendo los mismos muy buena ahí buscando la conversión Chaparrito pero no consigue conectar más daño muy buenos ya empezó a capar a fuera del escenario pero sabemos que batalla mucho para pichearlo eso Chaparrito con el si está a tiempo para ponerle el side beat cuidado porque ahora es el turno de Hanon se reversa la situación lo va a buscar no lo encuentra pero muy buen castigo con el Nacho bastante bueno el Japs lo no y casi fue le faltaba un poquito de daño pero ese ese AirDash estuvo muy bien bastante bueno aquí lo busca fuera el escenario Chaparrito y consigue volver incluso bastante arriesgada ahí la posición pero lo reconoció bien excelente Japs excelente estos plays de Jan no me las haría el Jano bastante bien ahí Gamer yendo buscar el Grab pero pues se libera a Chaparrito esto es ya bastante bueno vamos a ver cómo acaba con esto lo saca para fuera del escenario le busca el Bones sin Fish pero ese Vanish acaba con las Cog y esto es un parejo porcentajes blancos bastante bueno ahí el E3 la verdad conecta bastante bien y luego también Chaparrito buscando los Cogs o no buscando ahí las conversiones bien locas pero no consigue conectar mucho tenemos aquí a un Chaparrito un poquito con miedo pero bueno también metiendo unos Cogs bien brutales vamos a ver aquí a Jano que lo consigue sacar para afuera de sacar cuidadito que lo uy el Thunder fue haber sido brutal en esa posición si si los paikeaba sobre todo tenían muchas pero venga me quedaba bueno no acepta y pierde los Stogs afortunadamente dándole toda la oportunidad de Chaparrito de remontar no solo la partida sino la cantidad de juegos la cantidad de juegos es muy importante aquí probablemente nos vayamos a un reset game 5 eso estaría bien loco y vamos a Chaparrito ya con un poquito más de cuidado ya dice ok ok tengo que aprovechar este Stogs lo más que pueda y quiere meter el mayor daño posible pero amigo Jano no se está dejando llega al grab llega a la conversión bastante bueno el Kanshi por siento le quería meter ahí incluso el Stogs pero no lo conecta de milagro y por ahí el Kano le consigue meter doble backer y aquí echa por ejemplo al entrar al escenario bastante es algo como es algo compañero ese smash de Jano llega y lo pone en la situación bastante even cuidado porque Jano está a un poco de llamarse este torneito porque si no es que en serio Kano si gana esta se lleva el torneo de Amateus o como lo llamábamos el Ragnar no conoce como lo introducimos a este el Valhalla el Valhalla y torneo que no conecta lo deja en 69% y viene por aquí nuestro compañero Chaparrito que le viste los llaves que se capa para afuera del escenario lo tiene en 81% le quedaron con la bomba porque eso pudo haber sido fatal la bomba está intentando aprovechar la distracción para iniciar el juego pero se le escapa del otro cuidado con Kano porque ya está más que listo para acabar con esto excelente Air 2 aparte de Kano buscando Chaparrito y la conversión final el guero pata que funciona muy bueno y el over bastante bueno que queda conectar lo quieren meter ahí los match pero fue cancelado muy bien Kano jugando bastante bien ahí cubriendo todas las opciones podemos ayudar que el que está bastante el escudo no va a ser suficiente necesita otra cero con la bombita Kano porque puede ser el final se le está escapando ahí el torneo por un momento miradito Kano gol que fina está por suceder 140% de la vida de Pikachu cualquier cosita cualquier cosita puede acabar con este stock y vemos aquí que lo tiene por el escenario y vemos Chaparrito que mete y vamos Zepich no conecta tenemos a Kano que le está en R hijosito amigos estamos en una situación muy pesada de Dash Attack que llega y recordemos que Pikachu mata de Dash Attack así que si pasa más tiempo Chaparrito está en muchos problemas en gol que llega 5 gente chaparrito ya esperan todos ¿verdad? si ¿ahí? ¿sí vamos ley? ¿qué es el nombre? ¿sí? ¿sí? ¿así? ¿sí? ¿sí? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? hay un chaparrito en la casa ¡chaparrito! Quiero. Quiero. Ok. Vamos dos, dos, vamos a ver. Ok, el chaparito decía ese por Sheik. Yo pensaba que iba a cambiar al Pyramid, pero no. Está teniendo buenos resultados con Sheik, entonces está quedando con él. Así que bueno, empezamos el combate. De momento Hano metiendo bastantes buenos combos, pero se le escapa a Chaparito y consigue meter unos buenos jabs. Meten un poquito de porcentaje y vamos ahora a la verdadera cara de estos dos personajes, que este era en el último juego y esto prácticamente define quién es el que se lleva la victoria. Uh, uh, uh. De parte de Danon, tiene su bonito final stage. Mucho tiempo le gusta para volver, excelente. Para los más, veamos que se lo lleva de un ver, no logra conectar todavía. Cuidado porque se le puede ir la vida así. Un SD. Un SD. Un SD. Un SD. En serio que yo me rompo, amigo. Cuidado con esos operas que conseguía meter bastante buen daño. 64% ya. Me quiso meter el Smash y lo conectó. Cargó un Smash por media hora y le pegó a Pikachu y lo bajó. Un porcentaje bastante bajito, considerando que es Sheik. Cuidado que se le escapa a Chaparito queriéndole meter los jabs. Y de momento tenemos un Hano que está en apuros, en problemas, que le meten las middles. Y él quiere acabar con esto bastante rápido. Lo podría hacer con un Smash o con ese Fer que lo va a buscar. Lo va a buscar afuera del escenario. No a... En cambio sube y le recibe con un Smash. Y un Daudmash que está bastante bueno y conseguía acabar. Tan solo 22% en Xanon. Esto no es nada... Es fácilmente... Es fácilmente... Es fácilmente... Es remontable. Pues sí. Con 40% únicamente en su stock. Le mete unos cuantos backers. Amigo, lo está llevando hasta la tazona. Así. Amigo. Tiene los reflejos al 100%. Y de momento Chaparito ya perdió toda la ventaja que consiguió con ese... Smash que le dio prácticamente la primera stock gratuitamente. Tenemos a Jano con unos problemas. Ahí hubo el punish que quería llegar y no llegó. Excelente. Pueden ir a parte de Chaparito y lograr volver. Pero aún así Jano capitaliza al máximo y lo mantiene fuera del stage. Todo el tipo de auxilio. Ok. La oportunidad de Chaparito. Definitivamente Jano soñaba mucho mejor. Soñé. Cuida el... Cuida el centro de escenares. Mucho mejor. Y ese perro quería entrar y parecía que iba a acabar con esto y de Chaparito. Pero no. No conecta el todo. ¡Oh! ¡Ripe! Yo también puedo hacer lo mismo. Dice Jano. Y vemos un Chaparito en luchas. A pur Oscar. Mirándole también el Nice. Comenzamos. Comenzamos. Compos de Pikachu. Excelente Tech Chase pero... Que falla y un poquito de... ¡Oh! ¡Un muy buen server! ¡Chaparito! Práximo. Juego 5. Tenemos a Chaparito con el primer combo que quiere entrar aquí. ¡No! Hanon está haciendo bien con estos combos tremendos. 53% ya. Cuidadito que Chaparito vuelve al centro de escenario. Excelente Downer. Interrumpiendo ahí las... Las intenciones de Hanon. ¡Cuidado! Porque un Manish puede ser un poquito molesto. A estas alturas... ¡Muy bien! ...el Warms mal que sale de braseado Erwin. No va a reconectar. Chaparito está intentando recuperar un poquito de momento. Hanon en muchos problemas ahora mismo. Está en una muy buena strength Chaparito. Pero se la consigue sacar encima con ese... ¡Backer! Y bueno. Cuidadito que aquí en la situación del Edge es donde se pone más peligrosa la cosa. Porque Hanon y Chaparito es donde más están usando la situación para su beneficio. Tenemos a los dos en el mismo porcentaje. Pero no. Están en el Dash Attack de Pikachu. Cuidadito que estamos en una situación de... Técnicamente Last Hit. Vamos a ver. Cuidadito con Chopper. ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ...3... ...Pirce que está listo para conectar. ¡Ehhh! 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 Esto podría ser, cuidado! ¡Ehhh! 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 En el centro del escenario todo esta posición. ¡Vamos! 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 está ahorita, estamos jugando Chacarito que entra aquí con el safety, está teniendo problemas para entrar, de momento Kano cuidando el centro del salario como si fuera su vida estamos jugando ¡Hitoria!